Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se van incorporando sus compañeros y los demás participantes. Por favor, al ingreso, recuerden, deben de activar su cámara y además haber escrito su nombre completo, ¿verdad? Por ahí veo uno que dice usuario de Zoom. No sé si puede cambiarle su nombre o se lo cambio yo. ¿Me confirman? Hola, hola. La persona que entró como usuario de Zoom, ¿me puede confirmar su nombre, por favor? Hola, hola. Buenas noches. Hola, María Lidia. Bienvenida. Qué bueno verla. ¿Qué tal? Gracias, igualmente. Bien, gracias a Dios. Bien. Vaya, qué bueno. Mira, listísimos ahora, ¿verdad? Para el día de, para este nuevo curso que vamos iniciando. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, qué bueno. Mira que la verdad que del grupo de ustedes no sé si van a estar los demás del año pasado. Fíjese que en la reunión vi que habían unos. Ajá. Pero a saber si van a estar en este mismo horario. Ah, sí, eso también podría ser, ¿verdad? El detalle. Pero vamos a ver si lo vamos viendo por ahí. Por favor, quiero ver. Ok, ya estamos ahí. Muy bien. Sean todas y todos bienvenidos, ¿verdad? Voy a presentarles pantalla, así es que mantengamos el micrófono apagado y cuando realicemos participación, pues, tienen el permiso de poderlo habilitar, ¿ok? Permítanme, mientras presento pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, sí. Ok, gracias, muy amable. Gracias ahí a los que están en el chat también. Activemos la cámara, los que podamos, por favor. Sí. Bueno, nuevamente, bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de estas 20 horas de clase, ¿verdad? En las cuales estaremos trabajando con el curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Ya algunos, creo que por acá me conocen. Diego, creo que ya habíamos estado el año pasado, ¿o no? Primera vez. Este me parecía conocido, Diego. Así que muy bien, sean bienvenidos, ¿verdad? Vamos a iniciar. Para los que no me conocen, igualmente, ¿verdad? Me presento, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Soy profesional de informática desde el año de 1999. Tengo, estudié tres años de ingeniería en sistemas informáticos, pero no pude finalizar por razones críticas ahí en la nacional. Ahí son mero complicados los señores, pero bueno. Además de eso, pues, soy graduado de técnico de ingeniería en sistemas informáticos. En 2011 me gradué. Verdad, gracias a Dios con el primer lugar. Además, soy estudiante de tercer año de licenciatura en informática educativa y estoy acreditado por INSAFOR desde el 2012. Ok, ya casi voy a cumplir los 12 años en el área de formación, tanto en Empresa Centro como cursos especiales y móviles. He trabajado formando en Ofimática, como lo estoy haciendo acá, en diseño web, en diseño gráfico, mantenimiento de computadoras y reparación de celulares. Y ahora, fungiendo como tutor y virtualizador de contenidos para plataformas LMS. Además, tengo un título de profesional de alta productividad por la Universidad de Valladolid, ¿verdad? España. Y por ahí algunos instituciones que me han permitido formarme y sobre todo estar aquí con ustedes, ¿verdad? Sí, Gloria, si es posible, mantengámosla al inicio y si tienen alguna relantización del Internet, pues lo quitan más adelante, ¿verdad? Pero sí es importante mantener la cámara encendida, ¿ok? Creo que eso ya se los habían comentado a ustedes, ¿verdad? Sobre esta nueva modalidad. Muy bien. Bueno, por ahí, como les digo, está la información para que me conozcan, para que nos vayamos conociendo. Muy bien. La temática que vamos a desarrollar, el orden de la clase, va a llevar su tema, el objetivo, introducción. Hoy vamos a ver funciones, suma por medio, función contar max y min. Vamos a tener la área de demostración, el área de consultas y el cierre de la misma clase. ¿Ok? Esa va a ser la estructura general que vamos a ir desarrollando conforme nosotros vayamos estando en estas clases. ¿Ok? Bueno, iniciamos con el tema número uno y vamos a iniciar con funciones básicas, ¿verdad? Vamos a entrar desde la parte básica y vamos a ir empezando gradualmente a aumentarle un poquito a este curso de Excel intermedio, ¿verdad? Y, pero para eso, vamos a recordar un poquito de algunas funciones y si ustedes no se recordaban o si se les había olvidado, pues bueno, acá lo vamos a recordar sin ningún problema. El objetivo de la clase es conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante procedimiento correspondiente. O sea, vamos a ver un método, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. Ustedes que vienen ya de Excel básico, pues pudieron haberlo ya utilizado, así es que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero, como les digo, este es el primer tema con el que vamos a comenzar este curso. Introducción. Muy bien, como les decía, que para esta sección que vamos a comenzar este curso, vamos a centrarnos en fórmulas básicas y le vamos a ir agregando un poco más, ¿verdad? Para un nivel más avanzado a estos cursos, con el fin de que nosotros podamos recordar un poco de las fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, división, pero también usar funciones como lo son las función suma y la función promedio, la función contar y la función prima, max y min. Que realmente esas cinco funciones casi tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces vamos a aprender estas fórmulas y funciones esenciales para que cualquier persona que trabaje con las hojas de cálculo le sea mucho más fácil realizar su trabajo, ¿sí? Seguimos. Vamos con la función suma, la primera que vamos a ver. La función suma en Excel, si ustedes se recordarán, es una función de tipo matemática, ya que esta lo que permite es obtener la sumatoria o el resultado de una sumatoria de una serie de números o inclusive de rangos de valores. Por ejemplo, yo puedo inclusive, voy a compartir acá, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo acá, voy a sumar igual, suma, ¿sí? Abro paréntesis y voy a sumar 5, 7, 9, 10, 18 y 20, mire, y cierro paréntesis, ¿sí? Acá tengo la estructura, mire, si ustedes se fijan, la sintaxis es bien sencilla, ¿sí? Pero esa función tiene valores constantes dentro, no tiene referencias a celdas. ¿Qué otra sería una función suma? Ah, ok. Digamos que yo tengo el rango de valores desde a 1 hasta a 20, por ejemplo, ¿sí? También esta es otra forma de esta sintaxis. Entonces, en ambas estoy sumando, ¿sí? Solamente que en el primero le estoy diciendo los valores y en el segundo le estoy diciendo referencias a celdas en mi hoja de cálculo, ¿sí? ¿Esta parte de la función suma se recuerdan ustedes? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, diga. Alguien iba a hablar, perdón. ¿Hola? No tengan pena, pueden participar si tienen alguna duda, es lo importante. ¿Sí? Hola, hola. Bueno. Entonces, decíamos que tenemos esta sintaxis. Miren, la sintaxis es la forma en la que se va a escribir una función. Y la función la podemos escribir así como está acá en la primera flecha o acá como está en la segunda, ¿sí? ¿Estamos? Hay algo muy importante que decir y es que con la función suma se pueden realizar operaciones matemáticas que involucran obviamente la sumatoria de algunos valores. Entonces, en lugar de tener que sumar cada valor individual, así como lo hicimos en el primer caso, podemos hacer uso de la función suma y ahorrarnos tiempo y minimizar errores. ¿Por qué dice minimizar errores? Imagínese que usted tiene que escribir 5, 7, 9, 10, 18, 20 porque son los valores que quiere sumar. Pero imagínese que al final, en lugar de poner 20, puso 200. Ya ahí ya erró en la función, en el resultado. ¿Por qué? Porque no nos va a devolver el mismo, el valor esperado, sino que otro valor totalmente diferente, ¿sí? En cambio, si lo hacemos por referencia, entonces tenemos que tener el rango de valores o el rango de celdas, perdón, con los valores y realizar la suma respectiva usando referencias relativas, ¿sí? Aquí estamos usando referencias relativas, ¿estamos? Ojo con eso que es muy importante recordar. Ahora vamos con la función promedio. La demostración va a involucrar todas las funciones que estamos viendo en este momento, ¿ok? Y otra cosa, para los que no me conocen, al final de la sesión, y por las 10, 10 y media más o menos, les estaré enviando al grupo de WhatsApp el enlace al video de esta clase, el enlace a la presentación y el ejercicio con el que van a trabajar, ¿ok? Seguimos. Función promedio. Igual que la función suma, esta también, perdón, esta también es una función de carácter matemática, ¿sí? Esta lo que me permite a mí es obtener la media aritmética de un rango de datos numéricos o de rango de celdas. Igual que la anterior, ¿sí? Podemos nosotros decir, ah, yo quiero el promedio de 4, 7, 10, 25, 30, 50. Si yo quiero el promedio, ah, perdón, ahí solamente corregir, pero en mi caso el separador es punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Podría ser que en su máquina sea coma, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos en la demostración, ¿ok? Entonces, pero esos son los valores, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer lo mismo que hice allá en la suma. Promedio desde a 1 hasta a 20, ¿sí? ¿Sí? Vean. Y estoy realizando lo mismo, el cálculo de la media aritmética, ¿sí? ¿Se recuerdan la media aritmética? Que es la suma de todos los valores entre el total de valores involucrados. Si yo tengo 10 valores, yo sumo los 10 valores y a ese total lo divido entre el total de números, que en este caso son 10. Entonces, realizamos la operación y obtenemos el valor de la media aritmética, ¿sí? Un dato curioso en este, tanto en la función suma, bueno, en estas funciones que vamos a ver, es que solamente recibe un máximo de 250 argumentos. Este es un argumento en esta función, miren, el 4, el 7 es otro, el 10 es otro, el 25, el 50 y el 30 son otros argumentos. Entonces, yo a una función promedio le puedo cargar hasta 255 números, ¿sí? En cambio, en una función no hay ningún problema. Puede ser un millón, pueden ser 600 los rangos, pero los rangos, ¿sí? Estamos. Entonces, hay que valorar este, esta información. Igual que la función suma, ¿verdad? Esta función es de medida de tendencia central. Y recordemos de que lo importante acá también es que ya cuando ustedes lleguen a Excel, no sé si vamos a ver esta función en intermedio, ah, no, en avanzado, perdón. Cuando lleguen a nivel avanzado, ustedes van a ver que la función promedio se puede involucrar con otras funciones, ¿sí? Entonces, dado el caso, nosotros podemos unirlas, ¿sí? Eso se llama concatenación de funciones, ¿sí? Aquí dicen, miren, se puede utilizar en combinación con otras funciones para realizar cálculos que se llaman complejos o que son más que complejos, ¿sí? Luego de la función promedio, vamos con una función que se llama contar. Hay algo, una característica muy importante de esta función, quiero aclararles, y es que solo cuenta números, ¿sí? Solo eso cuenta. Si las celdas tienen números, va a contar esas celdas que tienen números. Si están vacías, no las cuenta. Si tienen texto, no las cuenta. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, aquí se comprende. Entonces, aquí en la función contar, ¿sí? Que la tenemos acá, su sintaxis, es igual a la que hemos estado viendo con la función suma y la función promedio. Por ejemplo, yo puedo tener igual, contar, paréntesis, y tengo uno, tres, dejo un espacio. Bueno, lo voy a poner como espacio para que represente un espacio, ¿sí? ¿Sí? Diez, dieciocho, otro espacio, y cierre, ¿sí? Estas comillas dobles me representan un dato que no tiene nada. O bien lo, o bien lo pude haber puesto, o bien no. Pero al final, estos no me los va a contar. ¿Cuánto me devolvería de resultado esta función? ¿Cuánto me devolvería? Treinta y dos. No, acuérdense que va a contar, no va a sumar. Cuatro. Correcto. Este me va a devolver como resultado el valor de cuatro. ¿Sí? Estamos. Ahora, imagínense lo mismo. Tengo la celda, ¿verdad? Abre la función contar desde a uno hasta a veinte, y todas están llenas, todas tienen número. ¿Cuánto me va a devolver de resultado esta función? Veinte. Correcto. Veinte. ¿Se comprende lo que hace la función? Vean. La función me devuelve un número. ¿Por qué? Va a contar las celdas que tienen números. ¿Sí? En el grupo anterior no lo dije, pero se lo voy a decir acá. Hay otra función que se llama contará. ¿Sí? Esta función, si yo le diera todo esto que está acá, me contaría los espacios. ¿Sí? Ahí estamos. Y está la otra función que se llama contar blanco, que lo que me devuelve son las celdas en blanco. O sea, si yo tengo una celda entre a uno y a veinte que están en blanco, que no tienen números, entonces me va a devolver el valor. ¿Sí? De esas, de esas celdas. Contar. Por eso se llama contar. O sea, ella cuenta en el rango de valores desde a uno hasta veinte, hay cinco espacios en blanco. Entonces contar punto blanco me va a devolver cinco, porque son cinco los espacios en blanco. Si le doy contará y hay entre a uno y a veinte, hay números en las celdas, pero también hay letras, me va a contar también las letras. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos, lo podemos hacer en un ejemplito por ahí. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas hasta acá con la función suma y contar y promedio. ¿Habrá alguna duda? Si hay preguntas, no hay ningún problema. ¿Sí? A veces la duda que puede tener uno y por pena no preguntar, la tienen todos. ¿Verdad? Pero es importante que activemos la comunicación acá. Yo no me enojo porque me pregunten. ¿Ok? Así que no se preocupen. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos con las funciones prima. Función. Disculpe. Diga. El objetivo de esta función de contar, ¿cómo se puede ejemplificar? La función contar me devuelve el valor numérico de las celdas que contienen números. ¿Sí? O sea, si yo tengo cinco celdas y todas tienen número y pongo la función contar y entre paréntesis a uno hasta a cinco, por ejemplo, Entonces, la función me va a devolver el valor de cinco. Pero si una estuviera vacía o hubiera un texto, esas no las cuentan. Entonces, solo me contaría aquellas que tienen números, que serían tres. Ya en la demostración la vamos a ver más específico, si le parece, Alba. Vale. Gracias. Ok, muy bien. Seguimos entonces acá. Vamos, como les decía, con la función max y min. Estas funciones son funciones prima porque una es contraria a la otra, ¿verdad? Por eso le llamamos funciones prima y también son de la sección matemática. La función max, igual que las funciones anteriores, tienen el mismo, la misma estructura, sí, pero la única diferencia es que me devuelve el valor más alto, el valor mayor de mi serie, sí. Imagínese que yo tengo una serie de celdas, sí. Por ejemplo, desde a uno, yo tengo cinco. A dos, yo tengo tres. A tres, yo tengo siete. A cuatro, yo tengo once. Y a cinco, yo tengo nueve. Sí. Estas son mis que del lado izquierdo están las columnas y del lado derecho están los valores que están dentro de las columnas, dentro de las celdas, perdón. Sí. Entonces, si yo aplicara la función suma o perdón, la función max sería así, miren, igual max y decimos desde a uno hasta, permítame, hasta el dos puntos significa hasta a cinco. Sí. Entonces, esta función al darle enter con estos valores, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Once. Correcto. Mira, me va a devolver once. ¿Por qué? Porque once es el valor máximo o el valor más alto de mis celdas. Sí. Estamos. Esa sería la respuesta a esta función que tengo ahorita seleccionada. Miren. Sí. Esa sería mi resultado. La respuesta que yo voy a obtener sería esta, el acel. Sí. Recordemos también que tiene hasta 255 argumentos en una sola función max, como lo vimos anteriormente. Sí. Todas estas cumplen esas mismas observaciones. Sí. Entonces, si la función max me devuelve el valor máximo. Entonces, la función min. Entonces, la función min, ¿qué me va a devolver? ¿Hola? El valor mínimo. El valor mínimo, el de menor valor. ¿Sí? ¿Cuál sería? Tres. Tres. Correcto. Mira. ¿Se comprende esta función? Estas, estas dos funcionan, perdón. Sí. Ok, María. Muy bien. Los demás. Jocelyn. Sí. Diana. Sí, se comprende. Ricardo. ¿Estamos bien? Sí, se comprende. Ok, muy bien. También recordar, ¿verdad? También recordar, Que en este caso de las función, de la función max y la función min, también se pueden combinar. Y esta es la mayor, la mayor cantidad de veces que yo he visto que se combina es con la función sí, que la vamos a ver mañana, si no mal me recuerdo. Sí, entonces esa función se combina mucho con todas estas que acabamos de ver. Sí. La función suma, la función promedio, la función max, la función min y la función contar. Todas esas se combinan con la función que vamos a ver mañana. Sí. Entonces es muy importante que nosotros estos empecemos a refrescar, ¿verdad? porque obviamente vamos a hacer uso de ella. Sí, de esta información. Muy bien, vamos ahora con la demostración. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, con respecto a lo que estamos viendo. Sí. Yo tengo una pregunta. Diga. Con relación a los argumentos, dice que son hasta máximo 295. Sí. Se puede utilizar en estas funciones. Si yo incluido más de 255 me daría un error. Correcto. Excel lo que le va a decir es que excede el máximo permitido o el mínimo permitido. No, el máximo creo que es. Eso es lo que le va a decir. Si usted pone doscientos cincuenta y seis, entonces ya Excel ya llegó a un tope, ¿verdad? Ese es el tope lógico que maneja. Sí. En el caso de valores individuales, como les decía, uno punto y coma dos, siete, nueve. Esos valores. Pero ya si usted lo hace por rango, ahí no, no hay ningún problema. Pero sí también por rango sería. O sea, el rango lo voy a poner acá. Sí. Imagínese la función suma y yo le pongo el rango a uno, dos puntos a novecientos. Por ejemplo, ese a uno, dos puntos a novecientos. Es un argumento. Ahora ponga a uno, dos puntos a novecientos separada por punto y coma. Doscientas cincuenta y cinco veces más. Entonces estamos hablando de que ahí es donde se excede ese, ese valor que les acabo de mencionar. Ese tiene un límite. Las funciones. Sí. Estamos con respecto a los argumentos dentro de la función, pero valores a leer y puede leer hasta un millón. Más de un millón. Creo que le es un millón. Bueno, el número de. De celdas hacia abajo. Si no mal me recuerdo, es control shift final. Un millón. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y ocho celdas hacia abajo. Ese es el total. Sí. Entonces, en otras palabras, estamos viendo de que esa es la cantidad máxima que puede, que podría leer. Por un rango, pues. Sí. Tal vez esto no se entiende porque nunca llegamos a utilizar el, el total extremo de una, de una fórmula o de una función. Nunca lo llegamos a hacer. ¿Verdad? Pero es bueno que sepamos de que tiene un tope. Sí. Hay un tope. Estamos, Ricardo. Muy bien. Vamos entonces con la. De nada. No hay ningún problema. Ahí estamos a la orden. Vamos entonces con la demostración. Te traigo acá una tablita. Se la voy a compartir. Vía chat. Para que ustedes la puedan empezar a trabajar. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Se la voy a enviar vía chat. De Zoom. Perdón. Sí. Esta es la que vamos a desarrollar en este momento. Aquí en la clase. ¿Ok? Me han entregado acá una nómina. Bueno, la nómina ya tiene aplicado tabla inteligente. Bueno, es un término nuevo que yo le doy a, a, a las tablas. Cuando ya tienen estos, estos elementos acá. Vean. Como los filtros. Sí. Esto lo aplican. ¿Verdad? Le seleccionan una celda o el rango de valores. Se vienen a insertar y aquí le dan tabla. Como ya está habilitada para este rango de valores. Me aparece inactiva. Pero si yo seleccionara otra. Vean. Me aparecería activa. Sí. Vean. Igual acá. Vean. Pero como esta ya, ya está convertida en tabla inteligente. Entonces yo ya no puedo volverlo a activar. Al menos que, que elimine la tabla en sí. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a dar otro color por acá. Sí. Entonces me han pedido, fíjense bien, que debo de entregar esta información general y el total de nómina a pagar y el total de pago al Estado. Cuando decimos pago al Estado estamos hablando de lo del seguro, de lo del AFP, lo del fondo, lo de la renta, específicamente. Tengo esta tabla de valores que están por acá. Vamos a recordar un tema que ustedes lo vieron en Excel básico que se llamaba administrador de nombres. ¿Se recuerdan? Vamos a ver ese tema también de corrido acá, mientras desarrollo la demostración. ¿Ok? Lo primero que vamos a interpretar es que me han entregado código, ¿verdad? ¿Código de quién? Del empleado, digámoslo así. Aunque realmente para mí ahorita esto es un correlativo nada más. ¿Sí? Luego tengo los nombres, los apellidos y obviamente mis sueldos que voy a, que yo pago a estas diferentes personas, ¿verdad? Entonces me han dado esta tabla donde les tengo que calcular estos cuatro retenciones y tengo que obtener su total de retenciones y también el sueldo neto. Es decir, el sueldo que le quedará al empleado una vez se le hayan quitado todos los, todos los, se le hayan aplicado todos los descuentos. ¿Ok? Luego tenemos que hacer eso primero para poder obtener esta información, ¿sí? Entonces vamos a empezar a practicar un poquito. Entonces primero vamos a cambiarle el nombre a estas celdas, ¿sí? Porque ahorita se llama M5, M6, M7 y M8. Pero yo no quiero usar esos nombres. Por eso voy a usar el administrador de nombres. Mira, me voy a fórmulas. Aquí le doy asignar, mira. Y de por sí, como sabe que está a la par del porciento de IS, ya me le da un nombre. Pero si yo no quiero ese nombre, yo lo borro perfectamente y le pongo el que yo quiera. Pero igual yo le voy a poner ese valor, mira, IS. Entonces esta celda ya no se llama M5, sino que se llama IS. Mira, espero que se esté recordando un poco de este tema. Luego vamos con AFP, también lo puedo hacer a través de la ficha de fórmula, pero también lo puedo hacer aquí a través del cuadro de nombres. Miren, borro M6 y le pongo AFP, miren, y le doy Enter, miren. Y entonces esta celda ya no se llama M6, sino que AFP. Ya se van a acordar para qué voy a usar esto. Ok, luego vengo y lo mismo acá. Sí. Fondo social para la vivienda y el último se va a llamar Renta. Aunque se llama, ¿cómo se llama? Impuestos sobre la renta, ISR. Pero yo le pongo Renta. Más inmediato, miren, y le doy Enter. Entonces ya tengo que estas celdas, ya las, ya les administré un nombre diferente. Entonces hoy lo voy a ocupar acá. Recuerden, para poder ver esto, deben de haber aplicado el de la tabla. Ojo, no es tabla inteligente, tabla dinámica, perdón. Sí, ojo, no es tabla dinámica. Es esta tabla que está acá, ven, en el menú Insertar. Bueno, entonces, una vez que ya están ahí, basta con hacer las primeras celdas y todo lo demás se hace automático. Ok, veamos cómo saco el IS. El sueldo, miren cómo se pone el sueldo ahí, por el IS. Yo voy a escribir la palabra IS, miren, y ahí está como una variable. Le doy tab y hoy le doy Enter, miren. Vean, sí, voy con el siguiente. Mira, igual, el sueldo por el AFP, miren. Vean. Si esto me voy a tardar más en estarlo explicando, que terminemos el ejercicio. Pero sí, es importante que lo veamos así. Luego el fondo, igual, ¿verdad? El sueldo de los usodichos por el fondo social, miren. Vean, y ahí está. Ahora, con la renta, como mañana vamos a ver el tema de la función SIM, pero vamos a avanzar aquí porque necesito. Recuerden que la renta se le aplica solamente a los sueldos que cumplen con la condición de ser o iguales que 400 o iguales o mayores, perdón, de 400. Entonces, aquí hay sueldos que no llegan a los 400. Entonces, no le voy a aplicar a todos el 10%. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a poner la función sí. Y en la función sí. Le voy a poner una prueba lógica. Como mañana lo vamos a ver, yo solamente lo voy a explicar así rapidito, ¿verdad? Si sueldo es mayor o igual a 400, entonces que el sueldo se multiplique con renta. Mira. Ahí está renta. Y si no, el punto y coma me dice que es, que estoy en valor si es falso. Si es verdadero que el sueldo es mayor o igual que 400, entonces va a aplicar en la zona de si es verdadero. O sea, una multiplicación. El sueldo por renta. ¿Cuánto vale la renta? El 10%. Ahora, punto y coma. Si no, o sea, si no, si la condición o prueba lógica no se cumple, o sea, es falsa, entonces va a ser esto. Entonces, que me le aplique cero dólares de descuento. Cerramos paréntesis y le damos enter. Miren, ¿por qué me salen algunas vacías? Esto significa cero en contabilidad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí este señor, Samuel Adonai, solamente gana 390. No le vamos a quitar renta. Y este Eduard, Eduard Camilo, también gana 390. A él tampoco se le va a aplicar el 10% de renta. En cambio, a los demás, sí, miren, los demás tienen más de 400. De 400 hasta 600 o más, creo. Entonces, por eso se les aplica el 10%. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido? Sí. Muy bien, vamos con la función, con la columna de total de descuento. ¿Sí? Ok, gracias, Claudia. Ahora, con total de descuento, vamos a usar una función. Sencilla, ¿sí? Ya la vimos. Vamos a usar la función suma. Miren, igual, suma. Y si ustedes quieren saber un poco más de la función, los invito a que cuando escriban esto y vean este tag o viñeta que aparece aquí, le den clic a la palabra suma. No a la de arriba, sino a la de abajo. Y Excel va a abrir el menú de ayuda. ¿Sí? Aquí están, inclusive hay algunos videos. Miren. ¿Sí? Ustedes reproducen el video. Vean. ¿Sí? Y ahí dice función suma. Vean. Y les va a decir, les va a ir explicando cómo aplicar la función en un determinado zona. Miren, ahí es un ejemplo sencillo. Son videos cortitos, pero bien, bien explicados. Miren. ¿Sí? Entonces, abren la ayuda y pueden verificar. Ahora, ¿qué voy a sumar aquí? Ah, voy a sumar desde is hasta renta. Miren. Pero como tengo activada la función de tabla inteligente, no voy a poner E2 hasta H2, sino que puedo hacerlo con el mouse seleccionando. Miren. Y vean lo que abre un corchete y abre un corchete y pone un arroba y luego va entre corchetes. Entonces, el nombre de la columna, que en este caso es el is, miren, dos puntos y entre corchetes también el nombre de la última columna que se van a sumar. Entonces, la columna de suma inicial y la columna de suma final, miren. ¿Sí? Entonces, cierro paréntesis y le doy Enter, miren, y aquí le suma esto. Estos cuatro valores me suman 123.66. Aquí está, miren. ¿Estamos? Ahora, vamos con el sueldo neto. ¿Quién me dice cómo? Eso está fácil. ¿Cómo se obtiene el sueldo neto? Ajá. Sí, era el sueldo menos el total de descuentos. Correcto. Entonces, ponemos igual. Es una fórmula, ¿verdad? Ponemos sueldo menos total de descuentos. Vean que cuando lo hacemos individual, nos pone un arroba adentro de los, de las llaves. De las, de los corchetes, perdón. Vean, y aquí va el operador, miren. ¿Sí? Luego, damos Enter, y como estamos con tabla inteligente, miren. Se nos llenó la tabla. Este, aquí usamos la función suma. ¿Ok? Ahora vamos con la, la información general, la que nos han pedido. Esto ya era algo de rigor que nosotros debíamos de hacer. Esto se supone, o supongo yo, que es lo que ustedes ya manejan. ¿Sí? Hay algo de aquí que no se haya comprendido, o sí se comprendió. Me ponen ahí en el chat de WhatsApp, de, de, de Zoom, perdón. Sí, se entendió. Ok, gracias. Ok, María, Jocelyn también. Sí se ha comprendido. Sí. Karen. Fíjense que yo pregunto porque si no pregunto yo, no me van a preguntar ustedes. Por eso yo mejor me adelanto un poco y mejor les hago la, la petición de la pregunta. Entonces, por eso. Muy bien. Ok, Diego, excelente. Muy bien. Veamos ahora con la información general. Yo les voy a ir explicando, ¿verdad? Esto se los voy a mandar a ustedes. Claro está, en su momento, al finalizar la clase, se los mando. Y también la presentación del día de hoy para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien. El sueldo máximo, ¿qué función vamos a usar? La función es max. Entonces, mire, igual, max. Pero me dice sueldos. ¿Cuáles son los sueldos acá? ¿Qué columna es? Columna D. D. Correcto, mire, voy a seleccionar, vean, y cuando selecciono todo, ya me dice tabla 1, columna sueldo, mire, cierro paréntesis y le doy enter, mire, y ahí obtengo el valor del sueldo más alto. ¿Cuál es el sueldo más alto? 600. Háganlo ustedes. Bueno, no sé si lo están haciendo conmigo o, ¿verdad? Para hacer el ejercicio, sin complicarse, solamente ponían los encabezados, ponían los números del 1 al 15 y los sueldos. Y podían poner un nombre, un apellido y complementarlo nada más, ¿verdad? Y a estos valores, sí, ya se salen de estos que están acá, ¿sí? Y después podrían ustedes ya generar los nombres como aparecen acá, ¿sí? Estamos. Muy bien. Ahora, ya obtuvimos el sueldo máximo. Ahora me piden el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es igual, miren, ponemos igual. Ahora ya no ponemos max, sino que min, miren. Y seleccionamos la misma columna, miren. Cerramos paréntesis y enter, miren. Y obtenemos que el sueldo mínimo es de 390. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ok, les voy a dar un minuto, por favor. Quiero que pongan atención acá. Quiero que me obtengan, como sé que no lo están haciendo ahí, pero si alguien lo está haciendo, qué bueno. Pero si no, quiero que me digan cómo sería para obtener la nómina sin descuento y la nómina con descuento. ¿Cuál sería la función a utilizar? Les voy a dar un minuto para que lo hagan. ¿Ok? Veamos. Les voy a dar un minuto. Veamos. ¿Cómo sería entonces para la nómina sin descuentos? Veamos. ¿Qué fórmula o qué función ocuparíamos? La de sumar. Correcto. Claudia, gracias. Vamos a poner igual, suma. ¿Pero qué columna vamos a sumar, Claudia? La de. Muy bien. Excelente. Y ahí está. Miren, ese es el total que va a tener que pagar el empleador, ¿verdad? Ahora, ¿y la nómina con descuento? Sueldo neto. No. Sería. Exacto. Pero ¿qué sería? ¿Qué función vamos a ocupar? Sum. La de sumar. Correcto, ¿verdad? Y miren, sueldo neto, miren. Sí. Y ahí tenemos, vean, tenemos 7,352 de sueldo que va a pagar el empleador, pero a los empleados le va a pagar con 5,409 dólares con 67 centavos, mientras que después vamos a tener que obtener la diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener que pagar el empleador? Vamos a ver, promedios de sueldo. ¿Quién me dice? Eso está fácil, ¿verdad? ¿Con qué función? Función promedio. Una de promedio. Promedio. Función promedio y seleccionamos la columna D, miren. ¿Cuál es el promedio de los sueldos? Miren, son buenos sueldos, la verdad, aunque hay dos empleados que no ganan más de 390, ¿verdad? Entonces, pero es un sueldo promedio de 490 dólares con 13 centavos, ¿sí? ¿Cómo sería la última? ¿Quién me escribe la última de promedio al consueldo? ¿Quién me escribe la última de promedio? ¿Cómo sería? Veamos. Sería siempre la de promedio, pero de la columna J. Correcto, ¿verdad? Estamos hablando del sueldo neto, pero al final el promedio de sueldo para estos empleados es bastante poco, ¿verdad? Casi llegando al mínimo, pero obviamente van a gozar del IS, de la FP, del fondo y obviamente de la renta, ¿verdad? En este caso. Muy bien, ahora vamos a usar la función segunda que vimos, creo, la tercera, perdón, función que vimos en la teoría, porque nos están pidiendo contar los empleados, miren, ¿sí? Entonces ahí es bien sencillo, vamos a usar, vamos a usar la función contar, ¿verdad? Entonces, miren, igual contar y ahora le decimos, ¿qué vamos a contar? Como son valores numéricos, ¿verdad? Entonces vamos a contar los, yo cuento los sueldos, pero usted podría haber contado los códigos, por ejemplo, ¿sí? Pero más que todo, yo uso los sueldos porque ahí es donde uno puede decir si está o no está un empleado también. Entonces le damos ahí y enter, miren, y me da 15, ¿sí? Son 15 los empleados que nosotros tenemos. Preguntas. Ahora nos faltan dos cositas, lo vamos a hacer por función también, ¿sí? La primera es el total de nómina a pagar, ya lo habíamos hecho, el total de nómina a pagar, ¿sí? Pero de los sueldos netos, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿O de dónde lo sacamos? De una suma, miren, ¿sí? Lo volvemos a hacer acá, lo voy a hacer de ahí, ya le voy a decir por qué. Y le damos enter, miren, 5,409 con 67 centavos. Y ahora, ¿cuánto le va a pagar al Estado? ¿De dónde obtendríamos el total que va a pagar al Estado? De la columna F, G, y H. Que al final está en la I. Correcto. Entonces ponemos igual suma y acá, miren, ¿sí? Y entre, miren. Entonces al final la diferencia sería de estos dos, la diferencia es esto, miren. ¿Sí? Y ya tenemos lista nuestra tabla. ¿Verdad? Imagínense que estos mismos salarios se van, obviamente se van a mantener para el siguiente mes. Pero en el siguiente mes me, 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 ¿cómo se llama? Recursos Humanos contrató un empleado más. Entonces, estando aquí y voy a usar la herramienta formulario, que yo sé que ya la han usado ustedes, le voy a dar nuevo y le voy a inscribir al nuevo empleado. Va a ser código 16 y le vamos a decir que se llama Carlos. Carlos. Emilio. Lucero. Mauricio. Y él va a tener el sueldo de 643 con 67 centavos. Él es el único que va a tener punto decimal por ahí. Entonces le voy a dar Enter y vean lo que va a pasar con la tabla. Y vean lo que va a pasar con los valores que ya tengo en la tabla. Mira. ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede decir? Ah, muy bien. Se agregó un sueldo y obviamente todo esto, todo esto también cambió. Miren, ¿por qué? Porque ahora el sueldo mayor es el de este tal Carlos Emilio. ¿Sí? Ese es el sueldo mayor. Y en contar empleados, el sueldo promedio para Neto y sueldo promedio también cambió. Miren, ¿sí? Todos los datos cambiaron, todos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del uso de las funciones porque cuando nosotros ocupamos estas herramientas como un formulario, por ejemplo, nos hacen la vida mucho, pero mucho más fácil. ¿Verdad? ¿Sí? Así es que ahí está como debería de quedar nuestro, nuestro libro de trabajo de demostración. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien con la primera clase? Sí. Ok, Jocelyn, Alba, excelente. Miren, les recomiendo que practiquen este, ¿verdad? Yo se los voy a mandar sin, sin los datos, sin las respuestas, claro, está ahí sin las funciones, ¿verdad? Ustedes lo tienen que completar. Y el ejercicio de tarea es este, miren. Les comento lo que van a hacer, ¿sí? Y les mando una captura previa también al chat de Zoom para que lo puedan, lo puedan ver, ¿ok? Tenemos esta nómina, tenemos, yo tengo ahorita 15 estudiantes y ustedes van a llegar a 25, o sea que tienen que agregar 10 estudiantes más con sus nombres y apellidos. Ustedes van a escribir las notas de 0 a 10 en esto y aquí van a obtener el promedio de esas notas. Además de eso van a buscar la nota, el máximo del promedio, el mínimo de promedio, el promedio de la nota 1, que sería todo esto, el promedio de la nota 2, el promedio de la prueba objetiva, el total de promedio. Eso quiere decir que van a usar, van a sumar, aquí es suma, y el contar empleados, aquí no es empleados, sino que es estudiantes, ¿sí? Ok, y van a contar el número de estudiantes usando la función. Todo lo que ya vimos usado aquí, lo van a usar en el ejercicio de tarea, ¿estamos? ¿Se comprende? Sí, sí. Ok, don Ricardo, ¿estamos bien? Diga Evelyn, preguntas. Disculpe, podría tal vez así de una forma rápida, porque sé que ya va a terminar la clase, lo de las funciones, lo último que estaba explicando de la tabla. ¿De esta tabla? Sí, sí, no, 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 de la otra. De la anterior, vaya, acá, como les dije, sería de las dos últimas funciones. Entonces, sí, vaya, aquí, este es el total del sueldo neto, que es este mismo que tenemos acá, de 5,876 con 46. Ah, pero perdón, acordémonos de que aquí hay un, hay un sueldo más, ¿verdad? Pero, se lo vamos a eliminar para que ustedes vean, vamos a irnos al 15, perdón, al 16, y le vamos a dar a eliminar para regresar a los valores originales, miren. Entonces, el sueldo, el total a pagar es la suma de esto, pero esto es para los empleados, es lo que mencionaba. Y esto es el total de los descuentos, que es lo que paga el empleador por el IS, AFP, FSB y renta de todos sus empleados, ¿sí? Entonces, aquí, esta es una suma de la columna de sueldo neto y esta es una suma de la columna de total de descuento, ¿estamos? Eso sería más que todo la explicación de la última parte. ¿Podría explicar, por favor, cómo agrega a un empleado? A un empleado, sí. ¿Usted estuvo en el curso anterior de Excel básico? No. Vaya, entonces, si ahí tenemos un detalle. Ahí se dio un tema que se llama herramienta formulario, ¿sí? Si gusta, hágame el favor de escribirme mañana como a las 10, si puede, ahí en el grupo de WhatsApp y les voy a mandar un video para que vean cómo se trabaja con la herramienta formulario. Esta herramienta formulario, uno la configura en su Excel de su máquina, ¿sí? Y la puede estar usando. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. Muy bien, entonces, eso sería todo, ¿verdad? Por el día de hoy. Hoy les voy a tener que tomar captura, ¿verdad? De la asistencia, ¿verdad? Para que ustedes, para, porque ahora ya la asistencia es diferente. María sabe que antes les pasábamos un formulario, ¿verdad? Hoy es totalmente diferente, ¿verdad? Solamente les muestro la pantalla de cierre, ¿verdad? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Miren que agradecerles mucho por la participación. Realmente es importante, ¿verdad? Eso es algo que hay que dar gracias de que tenemos la oportunidad de que, a pesar de que estamos trabajando, o algunos estamos trabajando y estudiando también, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo el tiempo para podernos tecnificar un poco más. Y qué bueno que Insafor y Inglés Corporativo nos están dando la oportunidad, ¿verdad? Así que hay que tomarla muy, muy en cuenta. Les voy a tomar una captura, por favor. Este, si pueden encender su cámara en este momento, se los agradeceré mucho. Solo una pregunta. Diga. ¿Esta tarea es para, para practicar o la vamos a entregar? Correcto. La vamos a entregar el viernes a el, una vez que terminemos la clase del viernes, le voy a dar el sábado para que ustedes lo puedan, lo puedan subir. Yo le voy a dar un enlace a Drive, pero se lo voy a dar el mismo viernes, ¿ok? Cada uno va a hacer su carpeta en el Drive, que yo le voy a dar, y ahí va a poner un archivo por semana, ¿ok? En un archivo tiene que ir ejercicio 1, ejercicio 2, 3, 4 y 5 de toda la semana. Si ustedes hacen eso y cumplen con, con lo de la plataforma, que son los exámenes, y con eso, ustedes van a recibir el diploma de InSafor con Inglés Corporativo, y yo de mi parte les voy a extender un diploma de participación por el trabajo realizado en el Drive, ¿ok? Así que van a recibir doble diploma. ¿Estamos? Pero esto lo vamos a poder subir hasta el viernes o sábado. Hasta el viernes o sábado, ¿correcto? Yo por eso les voy a dar este tiempo, toda la semana, para que ustedes tengan para ir desarrollando cada uno de los ejercicios. Entonces, permítanme, les tomo captura. Uno, dos, tres. Ah, perdón. Ahí estamos. Muy bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Agradecerles la participación nuevamente, y bueno, este, nada más me queda, es que nos veamos el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora, y obviamente, como saben, este es un sacrificio que vale la pena realizarlo. Así que, un gusto para, por mí, para haberlos conocido, y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Pasen, feliz noche, feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.